¿Cuántos te van a dejar, si es lo que me dicen? El gato que está triste y azul Realidad, extraño Realidad, extraño Realidad, extraño Realidad, extraño Y en verdad lo quieres amor, mejor vete con él Si tanto lo quieres amor, mejor vete con él Aunque sí, comprendo que te he esperado tanto Aunque sí, amor, de ser una y mil veces no resisto que Tú no me hayas dado nada a mí, nada de nada Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra noche y día Saltando una verga verde a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía ¿Por qué la ventana es más grande sin tu amor? El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Qué noche bella Pero entiendo que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Qué fuiste mía Más sé que sabrás De mí sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Una lágrima Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es más grande Si amar es errado Culpa mía Te amé En el fondo Qué es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Lo sabes mi amor Qué noche bella Pero es cierto que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Qué fuiste mía Más siempre serás En mi mirar La lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que me ama Una lágrima Una lágrima Dime por qué lloras Si tú eras feliz Sé que tú me querías Tanto como yo a ti Si en verdad lo quieres amor Mejor vete con él Si tanto lo quieres amor Mejor vete con él Oh vete con él Y ojalá seas feliz Y ojalá que él te quiera Tanto como yo a ti Tanto como yo a ti Tanto como yo a ti Oh vete con él El amor Mejor vete con él Vete con él Vete con el amor Mejor vete con él No sé por qué estás aquí Si yo a ti Si yo te repetí Que si no me querías Nunca serías feliz Nunca serías feliz Vete con él Si tú tanto lo quieres amor Mejor vete con él Mejor vete con él Oh vete con él amor Y que seas muy feliz Si tú tanto lo quieres Si tú tanto lo quieres Mejor vete con él Mejor vete con él Vete con él amor Mejor vete con él Mejor vete con él Y en cambio tú Te has dado a mí Horas largas me pegaste Esperarte, qué tristeza hay en mis ojos Aunque sí comprendo que te he esperado tanto Aunque sí, amor, deseo una y mil veces No resisto que tú no me hayas dado nada a mí Y nada de nada a mí Y en cambio tú, que me has dado a mí Todo aquello que no basta a un amor como el nuestro Aunque sí comprendo que te he esperado tanto Aunque sí, amor, deseo una y mil veces No resisto que tú no me hayas dado nada a mí Y nada de nada Verónica, extraño tu voz Cuando tú estás junto a mí Verónica, te quiero decir Que te extraño tanto, que no puedo más Que te quiero tanto, amor Quiero Tus ojos mirar La agarrar Quiero Tu boca Besar Verónica Verónica Que extraño tu voz Cuando Cuando No estás junto a mí Verónica Te quiero decir Que te quiero tanto, que no puedo más Que te extraño tanto, amor Buenas épocas de oro Buenas épocas de oro Buenas épocas de oro DJ Eric El Cuscatleco Y Fernando DJ Quiero Quiero Tus ojos mirar La agarrar Quiero Quiero Tu boca Besar Se enamoró Un pobre bardo De una chica de la sociedad Era su vida Era su vida La del pobre payaso Que reía con ganas de llorar Tras ella iba El pobre bardo vivía Cantando en las orgías Donde andaba su amor Y la niña Que no sabía nada Que el bardo la adoraba Con otro se casó Y cuentan Que una noche de luna Va rumando de estrellas Murió el trovador Y dicen Los que le conocieron Que esa noche se oyeron Las quejas de un amor Y la niña Cuando supo la historia La verdadera historia El pobre trovador Decía Soy lo santo En su locura Hoy me mata la valvura Porque yo también me amé Qué lástima Porque no me lo digo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería tan feliz Bueno, hola Cómo me lo hiciera Es un crime Y ya lo hubiera eso Cómo me lo hiciera Es un crime Cómo me lo hiciera Mi amor está cansado de mí, mi bien no sé hasta morir Escríbeme una carta mi amor, y llega un acuerdo por favor Dime si tú tienes mi querer, que sea tu corazón mi amigo fiel Escríbeme una carta mi amor, y llega un acuerdo por favor Un beso quiero que me des, y guarde en la boca tu calor Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Un beso quiero que me des, y guarde en la boca tu calor Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Una fuerte así manchita, en un libro yo encontré Entre todos los recuerdos, que de ti siempre guardé Han pasado muchas cosas, has cambiado yo también Cosas siempre son hermosas, que siempre recordaré Cosas siempre son hermosas, que siempre guardé Cosas siempre son hermosas, que siempre son hermosas Y vuelvo a sonreír Cosas siempre son hermosas, que siempre son hermosas Un recuerdo ser duermoANO Y vuelvo a sonreír Que yo siempre guardaré Han cambiado muchas cosas De casas de yo también Cosas simples y hermosas Yo jamás te olvidaré Como recuerdos ahora Como recuerdos hoy Como recuerdos hoy Vuelvo a soñar Y vuelvo a soñar Doctor Records Viento Dile a la lluvia Que quiero volar Volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento Viento Dile a la lluvia Que al final Vivo Vivo Destruirá Yo estoy Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Sin poder volar Y vuelvo a soñar Hace una semana Dile a la lluvia Dile a la lluvia Que no me gusta hablar Nunca te va a soñar Un mal Que es lo que me dices Nunca te va a hacer llorar Pero hay gente Que no hay gente Que le gusta hablar Todos lo saben Que yo No estoy Conforte Sin tu cariño No sé Lo que pienso ¿Cuándo te van a dejar Es lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente Que le gusta hablar Nunca te va a hacer llorar Nunca te va a hacer llorar Es lo que me dices Nunca te va a hacer llorar Pero hay gente Que le gusta hablar Ellos preguntan Si yo Estoy loco Pero no saben Que yo No lo soporto Pronto te van a dejar Es lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente Que le gusta hablar 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 Impact Records Buenas épocas de rock DJ Eric El Cuscatleco Y Fernando DJ Escucha esto sin más mixes En www.impactrecords.com Visítanos ahora O síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Telegram Instagram Como Arroba Impact Records 8 5 6 7 7 7 9 knife 15